En otro impresionante ejemplo de desarrollo y progreso en el ámbito portuario peruano, se ha revelado el volumen de toneladas métricas movilizadas por los puertos de uso público en Perú. Entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, terminales como el Muelle Sur y Norte, en El Callao, Paita, Salaberry y Matarani, movilizaron aproximadamente 44 millones de toneladas métricas. En comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron poco más de 40 millones de toneladas métricas, este aumento representa un impresionante crecimiento del 8.5%. Según datos oficiales, el desglose de la carga es el siguiente. El mayor volumen fue movilizado en contenedores con más de 22 millones de toneladas, seguido por graneles sólidos, además de carga fraccionada, raneles líquidos y en menor medida como carga rodante. Este significativo incremento se atribuye a las mejoras en la infraestructura y la modernización de las instalaciones portuarias impulsadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, a través de la Autoridad Portuaria Nacional, APN. Nueva infraestructura portuaria Dado que los puertos desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico del país, el MTC está enfocando sus esfuerzos en promover la construcción de nueva infraestructura portuaria en diversas regiones. En la región del Callao, el Muelle Bicentenario, una ampliación del Muelle Sur, ya está en funcionamiento. Este puerto es el terminal de contenedores más importante de la región, con capacidad para atender 2.7 millones de teus al año y preparado para recibir buques de hasta 400 metros de longitud. Además, se está llevando a cabo la ampliación del Muelle Norte en el puerto del Callao. En Guaral, el megapuerto de Chancay continúa avanzando a buen ritmo, con su inauguración prevista para el próximo noviembre. Además de estos tres proyectos, el MTC está impulsando la ejecución de cuatro nuevos terminales portuarios en San Juan de Marcona, Pucallpa, Saramiriza e Iquitos. Estos proyectos ya han sido encargados a proinversión. Así Perú sigue superando sus propias marcas en cada nuevo informe y esperamos que esta tendencia continúe en beneficio de toda la población. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte para más contenido.